... ...de vuelta ya en este haciendo tipo que valga decir evidentemente bueno teníamos mucho contenido preparado de un fin de semana que ha sido muy intenso en cuanto a carnaval... ...se refiere con muchas noticias, con novedades, con el pregón de la caballa, con muchísimos vídeos pero lo aplazamos evidentemente a la semana próxima... ...las circunstancias y hacemos este especial monográfico dedicado a Manolo Santander. Hemos estado esta tarde en el tanatorio de Servisa donde un sinfín de personas se han acercado para dar su último adiós a Manolo Santander... ...y dar también su abrazo y su más sentido pésame a sus familiares. ...muchos carnavaleros de todas las modalidades que se han acercado hacia este tanatorio para despedir al autor de Chirigotas. Muy querido en el mundo del carnaval, en su barrio de La Viña y desde luego en otros colectivos como puede ser el Deportivo... ...donde hizo desde luego inmortal un himno del club de fútbol, si bien no es el oficial, es el que no sabemos absolutamente todos los cadistas. Hasta ese tanatorio se acercaban también otros autores de carnaval, hemos visto en imágenes a Antonio Pedro Serrano, el canijo... ...de tres componentes de la comparsa de Juan Carlos Aragón, donde precisamente actúa su hijo Manolín Santander. El ayuntamiento ha decretado un día de luto por el fallecimiento de Manolo Santander y el alcalde se ha acercado también esta tarde a dar su mensaje de condolencias. Nos quedamos precisamente con palabras del regidor de la ciudad, José María González, y también del autor de Carnaval, Antonio Pedro Serrano, el canijo. Bueno, pues la valoración no puede ser más triste ni más negativa, parece que 2019 se ha cedado con el carnaval de Cádiz, con la ciudad de Cádiz... ...Juan Carlos Aragón, Catalán, Pepón y ahora Manuel Santander. De Manolo Santander poco más se puede decir, ni creo que vaya yo a decir algo que no se haya dicho nada, que no se haya dicho ya, perdón... ...más allá de que era un viñero de los buenos, un gaditano irrepetible y un amigo. Tengo la suerte de tener a Manolo y a Meli y a su familia entre vecinos míos y amigos personales y solamente puedo decir que lo echaremos muchísimo de menos. Ha sido larga la enfermedad y ya descansa el pobre mío como se merece el pobre. El carnaval lo vaya mucho de menos, creo que ha sido una figura en el carnaval de Cádiz y la chirigota viñera, en el sabor, en el sonido y en la composición del carnaval y de la chirigota... ...con concretamente del barrio de la viña con el sabor añejo, con el sabor puro de lo que nosotros entendemos con chirigota. Nos hemos criado personalmente, nos hemos criado con sonidos de chirigota en la que lo bien ha sido integrante o ha participado de forma singular con la autoría de la misma... ...y reiterar el dolor que sentimos, el dejarlo, que sentimos más bien todos los gaditanes y las gaditanes en un día tan triste como hoy y lo vamos a hallar muchísimo de menos. Va a ser otro de los grandes que ya se escriba con tinta indeleble, en el carnaval de Cádiz nunca lo vamos a olvidar, pero además de no olvidarlo como artista, como carnavalero, como copero... ...no lo vamos a olvidar como persona, porque repito, y esto me gustaría recargarlo, fue un gaditano de los buenos. Es una persona que es muy entrañable para todo aquel que ha tenido la suerte de conocerla y yo pues gracias a mi amistad con su hijo, sobre todo pues he tenido la suerte de vivir... ...los momentos, las experiencias y todas las anécdotas que te puede contar Manolo en un momento. Y lo vamos a echar mucho de menos porque era verdaderamente Cádiz, era Cádiz. Una definición desde luego que suscribimos, la de Antonio Pedro Serrano, el canijo. Y queríamos rescatar también pequeños fragmentos de entrevistas que afortunadamente en estos últimos años nos ha concedido Manolo Santander... ...y que responden pequeñas frases que nos dan una buena muestra del carácter, de la forma de ser de Manolo Santander. Los grandes sufridores son Airfop y Carlitos, porque tengo un más despertado de la siesta, lo reconozco. A Cruz Campo, porque de todos los premios que he recibido, el que más emocionado es Cruz Campo. El que más... Hombre, no, no, no. El que más me ha llegado a la corazón ha sido Cruz Campo, muchachos. Yo desde siempre, desde chico, he tenido una reacción con Cruz Campo que ha sido un casi... ¿Verdad? Prometo, prometo que iba a devolver dinero, pero para que no crean ustedes que el amor es material... ...pero era un feo lo que le iba a hacer, y digo, no, 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 niñita. ¿Está bien o no está bien? Si es la verdad. Pero no es nada del otro mundo, ¿eh? Es un puntazo que me ha dado en el coco. Nos representamos quizás nosotros mismos. Un puntazo en el coco, nos decía cuando visitábamos el local de ensayo... ...cuando precisamente preparaba esa chirigota que ahora recordaremos, los del puntazo en el coco. Recuperábamos también un fragmento de lo que comentaba tras recoger el premio Baluarte del Carnaval el pasado año 2012. Un año en el que además le otorgaron el antifaz de oro en homenaje a ese extenso currículum plagado, además de éxitos. Y algo de lo que no recibió desde luego el beneplácito del jurado, pero sí del gran público... ...es ese himno oficioso del Cádiz al que hemos hecho referencia a lo largo del programa de hoy. Me han dicho que el amarillo de aquella familia Peperoni, que fue cuarto premio. Un asunto sobre el que nos comentaba una anécdota en el programa de esta casa, el submarino amarillo... ...que hoy hemos querido compartir y recuperar para todos ustedes. Y recordar también la letra, la actuación de la familia Peperoni en el Gran Teatro Falla. Gracias también a la cesión de estas imágenes a nuestros compañeros de Canal Sur. Ya la había escrito antes otras letras más, lo que pasa es que está... ...de casualidades. ¿Es el momento de hablar de eso? Sí, sí, sí. Ya lo he dicho, porque son muchos años siempre detrás de este paso doble. Eso salió y el paso doble en sí es quizá uno más. Lo que pasa es que la gente fue la que le dio el valor que pueda tener o dejar de tener. Porque con una letra de carnaval el valor se le da que le quiera dar a la gente de la calle. Y en el momento que la gente, en este caso la afición del Cádiz, lo padrinó como propio... ...es cuando cogió vuelo. Cuando el domingo me dieron a mí la... ¿Tuvo algún premio este paso doble en su día? Nos llevamos el cuarto premio. Pero curiosamente lo cantamos el primer día y fue el pasable menos puntuado. Eso lo tengo yo guardado, una serie de cosas, de anécdotas. Sí, sí, incluso yo conozco a jurados de ese año y me dicen... Oye, Manolo, ¿cómo puntú ellos son tan mal? Bueno, cuestiones del momento, o sea, no tiene que ver, pero es una curiosidad. Y todavía lo más curioso es que ese año nos reventó. Si no fue el año siguiente cuando, por aso por ver, pues ya empezó la gente a cantarlo en el Carranza. ¿Eso en qué año fue? Ojo, yo desde el año... Ojo, que es el que preguntaba difícil. Ojo, que es el que preguntaba difícil. Está maldito para los artistas, y es de color, sin embargo, que es gloria bendita para los cadizas. Y aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones. Han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta, al cadiz de sus amores. Bendito sean los que llenan de esperanza. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Sin importarles que nunca, vayan a ser campeones. Han conseguido el respeto, de toda paña, por esos colores. Por eso, viva mi cabi, viva los cadizas, viva sus cojones. Una música, una letra, himno oficioso del Cadiz Club de Pútbol, que fue además himno y cabecera de nuestro programa de Submarino Amarillo durante muchos años, desde nuestro comienzo. Especial cariño que le tengo, desde luego, a esta letra de paso doble. Pero seguimos avanzando, y desde luego, Manolo, siempre estamos diciendo que se caracteriza, desde luego, por un sello propio y por haberse rodeado, además, de grandes personas, tanto entre los integrantes de su chirigota, entre los que tenemos grandes amigos, como los autores que la han ido acompañando en las sucesivas etapas por las que ha ido cumpliendo carnavales. Se ha rodeado de personas también, de personalidades como Antonio Martín y quienes hemos tenido también invitados al principio de este programa, de esta noche. Precisamente, con música de Antonio Martín y remontándonos ya a esta última etapa chirigotera de Manolo Santander a estos últimos años, nos iremos al año 2014 para recordar un paso doble de aquellos destripadores de la calle Londres. Desde que salí de España Desde que salí de España Aquí la gente se extraña Que esté todo el día cantando Y es que unos bicharacheros Porque han nacido viñero Pegadito al barneario Con mi pelo lleno cana ¿Quién diría que Alemania Yo tendría que migrar? Y aunque ya tengo comida A mí es una pesadilla Vivir el sueño alemán Maldita Merkel Maldito manco Maldito frío Lo quedaría por un ratito de libertad En la marina Tomando zurro con cafelito Yo como aquí en Alemania Que llevo hasta la lengua tapar Por toda la casa tengo a colgar Nada más que fotos de mi cabela Para beberme todo ese mal Que se acaba luego Llorando en la casa puerta Antes de irme pa' trabajar Siempre dejo volar la imaginación Mi primer beso en el corralón Una copita en el escalón Y una oración en la madrugada Y entre las palmas me casi en la bar Llévame pa' acá y volando Galleta con mundo de carnaval Y aquí soñando, soñando, soñando Bueno pues en este pequeño recorrido Por la florífica obra De Manolo Santander Hacemos una nueva parada Activamos la máquina del tiempo Un año más Año 2015 Un año más En el que Manolo Santander Se unía junto a su gran amigo Antonio Martín Para traernos Los del puntazo en el coco Ahí va el solquillo ¡Pasa! ¡Pasa! Aunque he sido bautizado Yo no me siento cristiano Aunque he sido bautizado Nunca me he ido a confesar Yo no creo en los milagros A vecino de mi barrio Que vive en ese calvario Donde la niña es Cruz de Varela Y muere en ella sin remediarlo Y sufro viendo pasar a esa penitencia Que va pidiendo prevencia Por todos sus familiares Y lloro lleno de rabia y despotencia Porque en esa penitencia Va mi niño y va mi madre Y veo que va rezando Mi barrio entero Como buscando en el cielo Un poquito de esperanza Porque en la tierra No existe un Dios Que le haga caso Pa' que nos saque De sus ruinas Y de sus fracasos Por eso que yo no creo En nada Todos los lunes santo Rezo por mi barrio Rezo por mi barrio La viña Como decíamos siempre Presente en el historial Carnavalesco De Manuel Santander Cahué Y un año más tarde Vendría otra chirigota Los de Cádiz Norte Dos años más tarde Mejor dicho En 2017 En lo que supuso Una nueva etapa Con la que Ha llegado hasta nuestros días Junto a Manuel Sánchez Reyes José Manuel Sánchez Reyes Era el año De los de Cádiz Norte Aquellos particulares Vikingos Y en lugar de tomar Unas imágenes del falla Nos vamos hasta el local De ensayo Para vivir ese mágico momento En el que el autor En el que Manolo Santander Junto a su hijo Su guitarra Presenta Este paso doble A su grupo Si hay alguno que pensó Que me iba a callar en la mura Otra vez se equivocó Y aquí está mi chirigota Otra vez me ha dado el mar Estás al que necesito Y en verano Para poder sentir lo que te quiero Y yo es que necesito estar contento Siempre que llega febrero Porque necesito desahudarme Escribirme y entregarme A mi gente ya dispuesto Y aunque sé que ustedes Que soy tonto Ya lo sé Porque después contigo Como en verano Y me cabreo Y no es que ya no son un hombre Solo son un chirigotero Bueno, pues tratamos de recomponernos Después de vivir estos momentos Tan emotivos Y seguimos en este suma Y continúa Por este pequeño recorrido Por la figura de Manolo Santander Y su historial Chirigotero Y nuestra próxima parada Es precisamente en este año Cuando, bueno, pues Nos decía de viva voz Él y su grupo Con una enorme carga de emotividad En la gran final del concurso Del Gran Teatro Falla Nos cantaba esta letra En primera persona Que desde luego Fue uno de los grandes momentos Del concurso Un día tú piensas que eres Un ser inmortal Que lo que le ocurre a los otros En ti es imposible Hasta que en tu vida se cuela Esa enfermedad Que sí, la puta enfermedad Y no quieres ni pronunciar La maldita palabra Diciéndole al que te pregunta Tengo una cosita Aunque luego en tu sol Que la palabra no te deja en paz Y te atormenta esa pregunta Porque de un día para otro Mi vida entera Se me derrumba Pero los días van pasacatacatando Y poco a poco Lo va a hacer Tacatacatando No queda otra que tirar Para adelante Que lo que sea Me coja luchando Y te das cuenta Que en tu sufrimiento Has encontrado el mejor tratamiento Tu esposa, tu ambiente Tu sino, tu mente Y todo lo que vale la pena Que por una cosita mala Hay a tu lado Hay a tu lado Gris con la vuelta Desde luego que esa letra Nos llegó al corazón Porque sabíamos Por lo que estaba pasando Precisamente Manolo Santander Y su familia Y con la palabra familia Nos referimos a la carnal A su mujer A sus hijos Y también a su familia Chirigotera Que es muy amplia Afortunadamente Porque por donde ha pasado Manolo Siempre ha ido dejando amigos Y vamos ahora Al capítulo de dedicatoria Porque como estamos diciendo Manolo ha dejado Muchos amigos aquí En tierra Y en este año Tan complicado Tan difícil En el que muchos sabíamos De su enfermedad Y de la gravedad Pues hubo agrupaciones Amigos Que quisieron dedicarle Una letra Uno de ellos Una chirigota Que precisamente Fue uno de los grandes competidores De esta maldición De la Lapa Negra Pero en el carnaval Muchas veces No hablamos de premios Hablamos de sensaciones Fueron las dos grandes sensaciones Del concurso Y ese segundo premio Los Dadicadis Quisieron mostrar su admiración Por su maestro En la modalidad de chirigota Por Manolo Santander Gracias a Código Carnaval Por cedernos el vídeo De esta letra Dedicada a Manolo Santander Gracias a Código Carnaval ¡Brave! 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 Gracias a Código Recuerdo cuando chiquito ante la pantalla Que siempre veía el falla en las noches de febrero Un pozo rito a sordo me lo bebía Y ahí supe que algún día sería Chiri Otero Que de dentro lleva el 3x4 viñero Y el que para el paso doble más caledero En la fiesta nunca fuiste una vieja gloria También es mi valentoria de aquellos carnavaleros Manolo en la tabla chú Siempre ha entregado el alma Con esa chiri y bota que son un tesoro se cae Ese sabor da un puro y un gaditano Contigo, amigo, ninguno lo olvidamos Toda una vida regalando contra y marcando con nadie con paz Me da pena que en tus casas te sienta un extrañero Tú sigas y disfrutando Te no pide un colatero Y aquí se sabe muy bien Y en Manolo bastante El más puro, sí, lo que es El más puro, sí, lo que es El más puro, sí, lo que es No ha sido la única letra que se le ha dedicado en agrupaciones de este año 2019 Otra de un amigo, aunque compañero en otra modalidad Germán García Rendón Este año con su comparsa Osvedese Acudía al local de ensayo para cara a cara a Manolo Santander Y su grupo dedicarle esta letra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de esos viene largo Cuando acaban los ensayos Dan comienzo nuestra clase Los apuntes de pizarra Son las tizas en la barra De las copas en un valle El maestro es la bandera Del futuro que se siembra Y que mira hacia el ayer ahí Entre anécdotas perversas Una lesión nueva empieza De don Manuel Santander Un maestro al que sus ojos brillan Los que la den por sentir su vocación Niño, la coca sencilla Puede crear maravillas Sin pisar la tradición Y me contaría que la pego por la tierra Son doce años sin jefe Y sin cesar la lucha hombrera Abre su casa, su alumno sin covío Que aquí se ha hecho atrapada Porque son como sus hijos Sus palabras no hacen falta Calabato Más que un alambre oxidado Para ir a maricar Y nos enseña que vivir el carnaval Es la terapia Contra la vida Y contra la adversidad Como enseñanza Que se me clava en el alma Hoy que tú no llevas Cantando alumno con falsita No nací diñero Ni xiligodero Pero me gradué en tu facultad La bella vida Y yo me estoy graduando en este programa En aguantar el tipo Para cumplir con todos ustedes Con el contenido que en tan poco tiempo Hemos podido preparar En homenaje a Manolo Santander Un homenaje más El que llegaba por boca de Quique García Rosado Enrique García Rosado Quique Remolino Que con la música De la maldición de la Lapa Negra De Manolo Santander Quiso en una velada de carnaval De este verano En un festival benéfico Muy cerquita de su playa De La Caleta Dedicarle una letra A Manolo Santander Por ti a tu niña Le dije abre bien las ventas ganar Por ti hoy tu playa Te brinda otro atardecer Por ti hoy la luna lunera Se vicio de placatar Por ti hasta hoy las barquillas Te dan su baibén Que si Que te dan su baibén Por ti que hasta el cangrejo Moro y camina Palagante Por ti hoy subió la marea Por darte un cumple Por ti hoy que la piedra Cuadra Dicen que anda más redonde Por si te acercas Pa' no arañagarte Por ti hoy la luz de tu faro Apunta solo Hacia tu calle Por ti hoy bailan las son Al ritmo puro de tus músicas Por ti los niños se tiran Del puente Y hasta tu cara En la cuate se arpican Por ti el aguante Entre tus dos castigueros Hoy son soldados De piedra En tu guerra Por ti hasta nestuno Con sus siete mares Hoy lleva el salistre A tu puerta Por ti se rinden Los poetas Por darte fuerza Desde la orilla De tu careta Y un último vídeo Más que forma parte Del álbum familiar De Manolo Santander Y de su mujer De Meli Y de sus hijos En 2016 Cuando renovaban Sus votos matrimoniales En una preciosa Boda En compañía De todos sus seres queridos Había también carnaval Como no podía ser De otra manera Y con ese pellizquito Casi Que concluimos Este especial Tan difícil Que hemos querido Hacer hoy Como buenos Andaluces Hay un día Señalado Para que nuestra patria Siempre se recuerde En cambio En cambio En cambio Hoy siempre lo recordarán Catalina y Sebastián Como el día Que dos vinieron Otra vez De su amor Señal Hoy 25 carnavales Y sonríe Cañabaque Y otra vez Se han paseado De la mano Agarrao Con más fuerza Que aquel día Que no era broma Manuel Que es media Vía Loco, loco, loquito Loquito Ojo Son 25 años Y es lo que vale 25 de risa Y también De llanto De llanto Y cabeando Mil temporales Loco, loco, loquito Loquito, loco Levanto mi copa Por los dos La caleta Es testigo De este bendito Mi novio Y de ver Como tu chico Hoy pueden gritar Que vivan Dios, loco Y con este vídeo Concluimos ya Al borde ya De nuestra capacidad De aguante Sentimos que se nos queden Muchas cosas en el tintero Pero bueno La desgracia ha tocado A esta puerta Justo en este día En el que teníamos Todo preparado Para otro programa Que hemos aplazado Evidentemente Por causas de fuerza Mayor Mañana a la una y media De la tarde En el tanatorio de Serviza Se dará el último adiós A los restos De don Manolo Santander El guardián Desde luego De ese compás De la viña Muchas gracias Por estar ahí Y hasta el martes que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!